Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali, de Hacer Anda con Pablo y lo único que está en mi vida es el hambre Y os traigo una nueva visita aquí en Bilbao, en el País Vasco Qué ganas tenía de venir a esta ciudad y descubrir a fondo su gastronomía Si hablamos de gastronomía, si hablamos de comida en el País Vasco, como no nos viene a la cabeza los pinchos Hoy os traigo una ruta por los mejores pinchos de Bilbao Esta ruta la he hecho gracias a vosotros porque en Instagram os pregunté sobre cuáles eran para vosotros los mejores pinchos de Bilbao Y ojo, ojo al listado que me mandaste Alucinante, me he estado leyendo como miles y miles de sitios y he cogido los más populares, los más recomendados por vosotros Aquellos bares y aquellos pinchos y he acudido a probarlos y te he hecho mi propia ruta Y te comento cuáles han sido mis favoritos por si vienes a Bilbao y le damos a los pinchos Acompáñame porque se vienen muchos bares, muchos pinchos y mucha comida Vamos para adentro, vamos para adentro para los bares y le damos al vicio Pues empezamos esta ruta de los mejores pinchos de Bilbao en un local que lleva abierto desde el año 1950 Familia, empezamos en el M, ya que son muy famosos los triángulos y las torres Me muero de intriga de saber qué son Probarlos y contarte mis impresiones Vamos Qué de gente hay en este barecillo La verdad es que está repleto tanto de la gente que hay sentada lo que es aquí en el propio local Como lo que es la fila, hay una fila de gente que viene para llevarse sus famosos sándwiches Que casualmente son estos que tenemos aquí Tenemos dos tipos Por un lado tenemos lo que son los triángulos que básicamente es un pan de molde que hacen ellos aquí Un buen penco, lo hacéis vosotros y todo Qué bestialidad Madre mía, pastelería total, brutalísimo Como veis es un penco bien imponente, huele muy bien Y se compone también lo que es de jamón york, de plan mayonesa, una salsa secreta de la casa Lechuga, yo lo que tengo es hambre Y después te voy a hablar sobre sus torres que también son bastante conocidas El tamaño es bastante generoso Empecemos con los pinchitos Un bocado muy fresco El pan está súper tierno Hay una otra presencia de la mayonesa Y en general percibo que es un sándwich equilibrado Es ligerito Y aunque pueda parecer grande, si te motivas, te lo acabas Y ahora toca darle a la torre Que como veis es algo distinto Parece como si era una salsa de queso cheddar Que dudo que sea el caso Emplea una anchoa en vez de lo que es el propio jamón Lechuga, mayonesa y otra salsa secreta Que por lo visto es más picante A darle el bocado El pan es buenísimo Como detalle curioso, el pan es artesano Lo hacen ellos mismos Y justo aquí en el local tienen expuesto una especie de cartelito En el que cuentan un poco la historia de este sitio Cómo era el bisabuelo de esta persona del salsa y el pan Y tiene mucha historia detrás Y desde luego que un buen producto Ahora bien, si me preguntas ¿Cuál prefiero? ¿El triángulo o la torre? No me mojo Pide los dos Segundo local Estamos por un sitio llamado La Viña Que no la de San Sebastián Sino que es La Viña del Ensanche Y uno de Vallecas, el de Madrid Y tenemos por aquí uno de los pinchos que me habéis recomendado Pero antes contaros sobre el sitio que tiene esa esencia vasca Que tanto me mola Creo que vengo demasiado poco a País Vasco He visto lo bien que se come aquí En bares, restaurantes, alta cocina Hay absolutamente de todo Bueno, os cuento Sobre el local Pinchos expuestos por toda la barra Buen ambiente Todo el mundo con su cervecita O directamente comiendo En esta mesa baja que hay por aquí Y tiene también una especie de monitor Donde puedes ver las tapas disponibles Y yo voy primero con esta Recomendación vuestra Es una cacerita con foie Huevo, puré de patata Y aparte hongos Recomiendan juntar todo Y comerlo antes de que se quede frío Sensacional Sensacional Qué bueno está No lo han inventado ellos la verdad O sea, lo de boletus Bueno, boletus o lo que sea Con el foie Con el puré de patata Con el huevo Es una mezcla que de todos es sabido Pero no siempre sale bien Y en este caso El resultado sí que ha sido acertado Por si quieres hacerlo más divertido Te ponen también el pan Así que vamos a darle Aquí al moje Que me da que así Va a estar mejor aún Os quiero mucho De verdad Gracias por hacerme Probar estas cosas Por recomendármelas Porque no las voy a olvidar jamás Aunque os querré más Que os suscribís ahí abajo Hay que crecer la familia Vamos a por el millón Así que nada, sigamos Esto no está terminado Pan A disfrutar Y también me habíais hablado mucho De sus croquetas Puedes pedir la ración completa Que son 8 unidades Pero yo he tirado por la media Porque hay que dosificarse Ya que tenemos una ruta extensa Con muchos sitios Y mucha comida Son croquetas de jamón joselito Espero que sean cremosas Ahora las hacemos el test Y acompaña este cuenquito Con salsa alioli Ajo y aceite Hagamos el test Hagamos el test Hagamos el test Algo cremosas Tampoco son fluidas Están bien de sabor Pero se les ha ido un poco a la mano Con la nueve moscada Pese a no ser excesivamente cremosas En boca no se hacen compactas Son llevaderas Quizás un pelín aceitosas El rebozado es bueno A ver, no es tan mal Si queréis hacer una ruta contenida Y venís aquí Y queréis probar más de una tapa Hombre, ahí hay una gildas Que tiene una pinta maravillosa Croquetas puede tener un pase No son descomunales Si has probado muchas en restaurantes Seguramente no te sorprendan Pero tampoco se las suspende Vamos a ver con el alioli Queda un poco raro Mejor no lo mezcléis Última croqueta Y ya para el siguiente Que está descaso en metros Y por cierto Por si os preguntáis El total por estos dos pinchos Es 9,50 5 euros La tapa de huevo y foa Y 4,50 La media de croqueta de jamón Pues proseguimos por un bar llamado Globo Que se parece a Cómo voy a acabar hoy Tras esta ruta Y comentar sobre el sitio Que ahora se libera un poco Pero está masificado No se imagináis La de Jaleo y la de gente que hay Tanto en la barra Como en las mesas Que están por aquí dispuestas Pidiendo Los pinchos que tienen ahí expuestos En los mostradores O los que te preparan en la cocina Como por ejemplo Estos dos Y es que tenemos dos pinchos Que son muy míticos Por un lado El de changurro gratinado Changurro de centollo Como se conoce aquí En el País Vasco Y aparte El de foie hecho al momento Vamos a empezar Con el de changurro Bastante pringoso parece Así luce Está muy rico Lo que es el propio changurro El pan lo encuentro muy duro Y me iba a quejar Pero a lo mejor Hasta tiene sentido Porque si ponen un pan El típico de una baguette Recién cortado Con todo lo que hay encima Yo no les ablandaría Y quizás no tendría Esa consistencia Y sostenibilidad Sí Porque es ecológico Y le tienes que pedir A un pincho de este tipo De hecho os diría Que este pan no está duro Porque lleve A la intemperie De tres días Si no más bien Porque lo tuestan Justo antes de De preparar el pincho Tiene sentido la cosa Y vamos a continuar Con el otro pincho El de foie Por aquí arriba Tenéis el precio Y no os ha enseñado el ticket Porque me lo he visto en la barra Y ya lo han recogido Pero los dos salían Por 5,20 euros No he pedido ningún tipo de bebida Vamos aquí con este pincho de foie Imagino que va a estar calentito Por encima parece que lleva Un poquito de pimienta negra Me recuerda Al del bar Sport De San Sebastián Hice también la ruta Por los mejores pinchos De San Sebastián La tienes aquí arriba Y espero otra vez pronto Al canal Una por la calle Laurel De Logroño Y subía una por Zamora Y por León O sea que tengo Ponerme las pilas Con muchas rutas Vamos Vamos aquí con este Lo mismo El pan muy tostado Es crujiente No molesto Pero es que es cierto Que se nota Aunque no te dejas un diente Diría que lleva demasiada pimienta Pero el fuego está muy bueno Perfectamente preparado Me gusta Que bien se come Por el pay basco Quién me lo iba a decir a mí Que en esta ruta De los mejores pinchos de Bilbao Habría un pincho De nada más y nada menos Que de chuletón De chuleta Típico aquí en el pay basco Que buena carne tenéis Y que bien la preparáis Y estamos ahora mismo En un sitio llamado Amboisería Amaren Esto es el antiguo Amaren Que lo cambiaron de local De hecho justo ayer estuve cenando En el otro Amaren Que es bastante más elegante Más rollo asador Y aquí han dejado un concepto Donde no tienes el buey Que había antes Pero te ponen chuletones de vaca Y aparte tienen un amplio surtido De hamburguesas Algunas con carne de buey De hecho creo que en agosto Voy a regresar por aquí Porque van a tener hamburguesas Del buey más grande del mundo Cacho récord Pero lo que toca ahora Es probar esta tapita De chuletón Una tapita en la que tenemos Pues dos trocitos De chuletón Patatas Y esta salsa Que visto lo que hacen ayer Me da que va a ser Una barbacoa hecha en la casa Te ponen tenedor y cuchillo Como los malabares No son los míos Permitidme que lo corte aquí abajo Y os cuento que tal Pues amigos Así es el punto Me encanta que no te lo preguntan Aquí saben Cómo se prepara un buen chuletón Tiene su temperatura En el centro Su textura y demás No está tampoco muy tostado Pero estamos con un pincho No le vamos a pedir mucho Es comerse un chuletón Con sabor Bien de punto de sal Aunque sí os confieso Que esas escamas Que ponen por encima Bueno más que escamas Parecían No sé Tablones Porque eran muy gruesas Personalmente me sobran Pero bueno La puedes retirar No dejan rastro Y así puedes disfrutar al 100% De este corazón Y no de melón Que sepáis que además del chuletón Las patatas y la salsa Te ponen un mendruguillo de pan Por si quieres combinar Voy a probar estas patatitas A ver cómo están Efectivamente Es esta barbacoa Que es ligeramente picante Diría que todo el mundo Lo podría aguantar Tiene un toque así como avinagrado La patata está bastante bien Pero familia La magia de este pincho Aquí en Amboisería Maren Es el chuletón Que por cierto Me he pedido la cuenta Y no tengo ni idea De cuánto cuesta La cuenta por ti Ah, dime ¿Quién te ha dicho Que tenemos el pincho chuletón De la Maren? No, un seguidor Tengo reclutaciones y tal Y me ha dicho No tenemos Pues todavía una gente A pedirlo Ya, pero no Lo hemos quitado Lo teníamos No, pues la habéis quitado No salía mucho eso Porque sale muy caro Ahora la carne ha subido bastante Y entonces habría que subir el pincho Y en vez de a 450 Habría que subirlo a 650 Y la gente pues sale mejor una chuleta Pero si alguien quiere tomar algo más casual Rollo un pincho y luego irse Pincho burger tenemos Si nosotros ahora somos Lambuisería Ya, si, lo sé Solo trabajamos lo que es la carne de buey En hamburguesa Pero me refiero Que a lo mejor a la gente Que no quiere sentarse Como es una chuleta Y si pica algo rápido Tipo como esto Sí, pero sale muy caro Y lo hemos quitado No sale rentable Te quiero ¿Visto o no visto? Abre Y el de hamburguesa Que es lo que nos da a mí Se nos repide mucha gente Con la gente no está allí Eso sí que nos lo pide mucha gente De la sacan al momento Son pinchos calientes No, porque no se hace publicidad O algo que no tenemos Sí, bueno, pues Para que se haya hecho una risa No pasa nada Muchas gracias Habéis oído que estaba muy bueno Pues deja de existir Pero amigos Ante problemas, soluciones Porque me han sacado Esa mini hamburguesa Que acaba de comentarnos La compañera Y habrá que ver que tal está Comentaros sobre sus componentes Que tiene esta mini burger Tenemos pan briots Pan briots con una semillita de sésamo La carne es de buey Desconozco el gramaje Emplean también cebolla caramelizada Y le ponen una salsa de miel y mostaza Me han prometido un toque suave Y el punto no me preguntan Lo hacen a la brasa La verdad es que tiene muy buen aspecto Y veamos a qué sabe este buey No quiero manchar el suelo La leche como sabe Aparte lo que es la carne Tiene muy buen picado Algo de agradecer Por la textura que vas a encontrar En boca Muy bien condimentada Se nota ese toque abrasa Bueno, yo soy mi hamburguesero Y para esto solo tengo buenas palabras El de chuletón es el de chuletón Pero desde luego Si queréis poner una buena carne Que sepáis que en esta ruta De los mejores pinchos en Bilbao No me han metido una No te muevas Que queda más Y ya que estamos Suscríbete Desde luego que esta ruta De pinchos en Bilbao Está siendo la ruta de las anécdotas Ha habido un sitio que ha ido el primero Donde ha habido un percance Cuando vayamos a ese lugar Os contaré que ha sido Nos ha pasado el pincho de chuletón Y ahora estoy en un sitio Llamado de chinchirri Que es muy famoso Por sus tortillas de patatas Pero como pasa Con todas esas tortillas de patatas Tan famosas por España Vuelan Y efectivamente amigos Así ha sido Acabo de pedir un pincho Y me ha dicho que no Que hasta las 6 y media nada Y son las 4 menos 10 Y yo quiero seguir comiendo Así que Esto lo voy a dejar Para que acudáis vosotros Y me contéis que tal en comentarios O si ya lo conocéis Y si mola Pues ya vendrá algún día Y grabo un vídeo O lo cuento por Instagram Me ha dicho el chico Que le preguntaría un poco Por curiosidad Para que lo sepáis vosotros Y no cometáis mi error Cómo funcionan Teban las tortillas Y por lo visto Preparan 40 A las 10 de la mañana Hasta que se acaban Y luego a las 6 y media Le meten otro batido Otro oleado Así que nada Madrugáis Bueno madrugáis Os levantáis relativamente pronto Un buen desayuno Y me dais envidia Sigamos El pincho que toca No es uno cualquiera Es un pincho galardonado El que ha sido calificado Como mejor pincho de Bilbao Este año 2022 Un pincho muy original Tiene su historia Pero antes os voy a contar La mía propia La mía propia Que es que este era El primer bar De la ruta que iba a visitar Y cuando he acudido A la 1 y media al mediodía Resulta que pido el pincho Y no quedaba tampoco Otro que estaba agotado Y resulta que lo mismo Lo preparan por la mañana Preparan No se si me han dicho antes 7 o 8 tortillas Y los pinchos Lógicamente vuelan Afortunadamente han preparado Otra tortilla Me he ido a visitar Otros bares Y cuando he vuelto Gracias a Dios Me han guardado este pincho Y es el último que queda O sea Tortilla que preparan Tortilla que huela Y eso que no veo tampoco aquí Mucha gente Pero bueno Que se acaba Así que nada Madrugáis si queréis probarlo Si queréis probar el qué Tenemos un pincho Que es una reversión Del mítico sandwich mixto Lo hacen a partir de una tortilla Tiene una capita En la que está Jamón yor Por encima Queso abarti Y huevo frito Es una mezcla Curiosa Y me intriga mucho Estoy viendo que lleva aquí Lleva ahí una Lo que es el huevo Con su yemita Que si no me equivoco A ver un momento A ver Guau Dios Que buena eh Aquí hay Chorreo del bueno Vamos a probarlo A ver como está La tortillita El huevo frito El queso abarti Y el jamón yor Lo es Es un sandwich mixto Con la tortilla Me ha venido un toque de sal Quizás algo excesivo La patata está Deliciosa O sea Te la metes a la boca Y en cuestión de segundos Desaparece De lo blandita que está Se deshace con mucha facilidad El huevo frito Me recuerda A un buen huevo frito De los que te puedes comer En el desayuno Y con la yema Mejor aún La verdad es que es un pincho Muy dinámico Es una idea por la que les aplaudo Desde luego que Está bien ideado Si han ganado el premio Pues será porque Han hecho un buen trabajo No lo voy a comer con pan Más que nada Porque no quiero reventar Nos quedan aún Alguna que otra parada Pero bueno Que sepáis que viene incluido Y desde luego que es un pincho Que cuenta con la prueba Dezcanando con Pablo Así que nada Otro más Que tenéis que visitar Viva Bilbao Viva el País Vasco Y viva la buena comida Por cierto Aquí no sobra nada Esta ruta de pinchos Por Bilbao Parece no terminar Estoy ahora mismo En el lugar Más recomendado Por vosotros El sitio Que más veces Me ha dicho Pablo Ves aquí A probar sus pinchos Y os hablo De Café Storiel Café Storiel Que se caracteriza Por esa imponente barra Barra donde tienen Una especie de hornita De cristal Con unos cuantos pinchos Donde puedes pedir por ejemplo Este pincho De tortilla con chorizo O puedes encarar De su cocina Este de foie con compote De manzana Y pan de pasas y nueces Probemos y veamos Si estos pinchos Están recomendados Son para tanto Bueno Pues por aquí Este Torcadito Mi bocadilla Tortilla con chorizo A ver Vamos a hablar con propiedad Esto no es tortilla con chorizo Es tortilla con chistorra Señor La de aquí La del Paivaco Sabe tal cual O sea Sabe a la chistorra Está muy presente en el bocado El pan está correcto Esto no me la acaban de hacer Lleva tiempo ya ahí Y tampoco se ha resentido mucho el producto Escurridizo si es Al igual que sucede Con la misma chistorra Cuando la comes Eres plenamente consciente De que no es una cosa ligera Para el estomago Que en mi caso Voy yo un poco perjudicado De todo lo que nos hemos ido metiendo Pero bueno Diría es un pincho que está bueno Y desde luego Tiene esencia vasca Y vamos Con este recomendado Pincho de foie Pincho de foie Que lleva encima Una escama de sal Bueno Viene por debajo Una compotita de manzana Vamos a probar A ver que tal esta mezcla A ver si no se me ha quedado frío el foie Del tanto tiempo Que me tomo Entre pincho y pincho No plato y plato Pincho y pincho Prácticamente Escama de sal Ya más la manía es mía Pero no No la veo el sentido Con todos los respetos Para el café estoril Y la persona que Que me esté viendo Y le encanta el pincho Yo te pueda sentir Enojado Pero Comerse un pincho Con tanta sal por encima Es como cuando está bañado En el mar Y tragas agua No le veo el sentido Y me pasa en un pincho O cuando pido un chuletón Y te traen la pieza ahí Bien trinchadita Y te ponen toda la sal por encima No tiene ni pie ni cabeza Obviando ese pequeño detalle Tenemos un foie que está rico Combina bien con la Con la compota de manzana De lo que es una cosa Que no la acaban de inventar Que existe Funciona Queda guay Vamos con este pan Toca la mezcla Desde luego Que si pones el pan El foie y la manzana La mezcla está acertada Por cierto Por cierto Que sepáis Que te estira aquí la mano Tenemos el ticket de la cuenta Que exactamente Estos dos pinchos Salen por 6,95 Tenemos por un lado 2,20 El de la tortilla con chorizo Con chistorra Y el de foie Nos sale por 4,75 Un sitio más Vamos a por otro Vengas a la hora que vengas A los bares de Bilbao Siempre hay ambiente De hecho ahora mismo Son las 6 y cuarto de la tarde O sea Tuve un vídeo de unos 20-30 minutos Pero en el fondo Hay más y más y más Y como veis Hay gente ahí pidiendo Yo me encontré una sorpresa Al venir a este sitio Que se llama Guretoki Yo me encontré una sorpresa Al venir a este sitio Llamado Guretoki Y es que está alejado Un poco de la zona Más tradicional Más de pinchos Pero sin embargo Aquí hay una placita En la que tienes Unas cuantas terrazas Hay otro marecillo Que lo veo justo aquí en diagonal Llamado Sorgin Chulo Que me lo habéis recomendado también Pero lo siento No veis para más Si no quiere hacer un vídeo más largo Si tiene mucho apoyo Ya grabaré otra ruta Por lo mejor es pinchos de Bilbao Y nada Me he dejado caer aquí Y como bien os comento Son las 6 y cuarto Y la cocina está cerrada No obstante He pedido un pincho Que es caliente Y me van a hacer el favor De prepararlo Creo que no saben quién soy Yo no he visto los sitios De que voy a grabar ni nada O sea que chapo por ellos Por el gesto que han tenido Agradecido Y además No puede faltar en esta ruta El dulce Vamos a probar Un pincho caliente Y después vienen Dos postres Nada más y nada menos Que dos postres Y os cuento Mis favoritos De la ruta de hoy Pincho Pan Cubiertos Seguimos comiendo Vamos a por este pincho caliente Y después llega el postre ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un cangrejo En tempura Exactamente Es un cangrejo Con chablanda En inglés Soft shell crab O sea que sé Por lo que tengo que decir Es un cangrejo Que se caracteriza Porque se puede comer Íntegramente O sea En teoría puedes comer todo Y no dejar nada Y en la base Tiene una salsa De la que el único detalle Que me han dicho Es que es picante Y esperemos que así sea De hecho Me puedo dar ansias Es un sofrito De tomate Que sensación más rara Porque no pica nada Y de repente te hace Como me da el video También olvido de repente Suscripción Bueno Vamos a probar El cangrejillo Este pinchito Para ahí muestra tranquilo Lo que es la sala Pero afuera La terraza está masificada Bueno Primer bocado Prácticamente Solo de tempura Comentar que es una tempura Que recuerda A la de las gambas En gabardina Ahí sí que hemos trincado Una de las patas Si te ponen el cuchillo No es porque les apetezca Que les ensubies uno Y limpiarlo Para que lo uses Vamos a probar el corazón Que rima con caparazón A ver en el centro Qué tal es el sabor Está rico Yo no soy escrupuloso Pero sí que decir Que da un poco de yuyu El ver los interiores Pero luego lo pruebas Y dices Es que está bueno Qué más da lo que vea No hay que guiarse un poco Por lo que nos dice la vista Sino por lo que sentimos En el paladar Por eso a los que nos gusta La carne foco hecha Vendad los ojos Comenla Pues charlamos en comentarios Tiene muchísimo sabor a mar Pero He de decir Que ese toque picante Es casi inexistente Solo se notaba Al mezclarlo nada Pero bueno La tempura es acertada Y en línea general Es un pincho Que os podría recomendar No es perfecto Pero desde luego Que estoy comiendo Muy pero que muy bien Por aquí por Bilbao Fe de errores Resulta que El camarero no se ha enterado Cuando se lo he dicho Y le he dicho Oye me han dicho De una crema y de azabal De aquí del Gore No se me ha citado este Macho Siempre se me olvida Gore toki No se por qué Pongo Gore Antes En fin Me han recomendado La crema de queso y de azabal De aquí Del Gore toki Así sí ¿No? Sí Bueno Y básicamente es esto Bien acompañado De huevo con horniz Y de hongos Y también viene por aquí Un poquito de maíz Parece que hay como Una especie de canoniguillo Es un pincho que A ver Voy a ser sincero Quizás este bueno Pero a mí el hecho De que lo pasen Por el microondas Justo antes de De ponértelo O sea Hoy se gustó más Una cosa hecha en la cocina Pero bueno Veamos que tal saben Recomiendan Romper el huevo Algo que tiene pinta Va a ser muy difícil Muy difícil Huele mucho a hongos Ostras Qué buena Qué buena No me esperaba eso ¿Se ha visto en cámara? Espero que sí Ostras Qué buena Ahora mejora mi percepción No es un grano de maíz a secas Diría que está cocinado Asado por la brasa quizás La típica Mazorca Que la calientas La crema suavecilla Pero preserva La identidad Identidad al queso Esto más que pinta Esto es un pinchín Porque en un periquete Te lo ha sacado La verdad es que pese al detalle Ese del microondas Que hicieron que está muy bueno Y que se termina así Pero qué pensabais Qué pensabais Qué iba a pasar Porque la ruta de pinchón Se acaba con un local Donde el postre De la tarta de queso Es que no podía fallar A mi instinto sobrehumano De comer una tarta de queso Día sí Y día también Vamos con esta Tarta de queso Que parece que lamentablemente No tiene base galleta Pero sin embargo Le ponen por aquí Por encima Una Que quizás sea lotus Y si no una integral 100% Parece así visualmente Está del estilo de la viña Y a ver cuánto sabe a queso Y si tiene ese toque dulce Que tanto entusiasma Sonando Fitty, Fitty, Paddis A ver si no va a saltar el copyright Qué bueno Qué bueno Qué bueno esto Qué buena la textura Qué jugosa Tiene jugos del queso Y de la mantequilla Y de la nata Y de todo lo que le hayan puesto Y de huevo Pero está muy bien Porque hay muchas que son similares Pero saben mucho a huevo Y esta sin embargo Noto un equilibrio Está todo compensadito Pero muy muy buena Os lo digo en serio No es de estos buenos De Joder me sirve Qué bueno No, no Bueno rollo De que si le tengo que poner nota El 8,5 se lo lleva Bueno 75 Que está más cerca de 9 Queda el momento De ver el ticket de la cuenta De este sitio Y hacer balances Sobre esta ruta Y contarte cuáles han sido Mis pinchos favoritos Qué vicio tengo Y amigos Aquí presente el ticket de la cuenta Os digo ya de adelanto Que no lo voy a abonar Cuando he ido a pedirlo Me ha dicho No, no Que dice el jefe Que te invita Yo agradecido Ventaja de estar con las cámaras Pero ahora sí Solo he pedido Para enseñaros los precios Que exactamente El total es de 11,55 Excluyendo la Coca-Cola Y se desglosa En este cangrejo Con cholanda Que sale por 5 La sopa de diazabal 2,60 Contenido Aunque la cantidad también Y por último La tarta de queso 3,95 4 euros Por lo que he comido Esa tarta de queso Me parece un auténtico regalo Y ya os digo Ojalá en Madrid Y en cualquier parte de España Esa calidad con ese precio Un buen destino final Seguramente El más flojillo De los tres que he probado aquí Sea este cangrejo Con cholanda Pero disfruta mucho El goretoki Y de esta ruta De pinchos por Bilbao Ahora bien Me preguntas Pablo ¿Cuáles han sido tus favoritos? Bueno Os voy a comentar que En esta ruta No he ido por libre Me he guiado por vosotros Y hay muchos pinchos Que quizá me hubiese gustado probar Y no lo he hecho Por ejemplo Hay muchos locales En los que he visto Gildas expuestas Tienen una pinta fabulosa Pero me he querido ceñir Porque al final he visto Que habéis sido muchas etapas Muchos pinchos Y al final no tiene un límite Y aparte Si te paras a pensar La cantidad no es tanta Pero créeme Que el de hacer Pincho 20 minutos al siguiente Y montar todo Pincho 20 minutos tal Llevo como 4 horas y pico Guardando esta ruta Aunque lo veas Un vídeo cortito Y créeme Que acabas saturando un poco Así que Tú que vas a ir sin cámaras Céntrate en un sitio Disfruta Y si eso luego Haz uno próximo Como por ejemplo Estaba la viña del ensanche Que ahí está muy bueno Lo que es la cacelita Esta de foa Con el huevo y los hongos Y luego por ejemplo Tienes al lado el globo Que si no se pasan de pimienta El de foa es muy razonable Mención especial Que si os diría Que tenéis que ir Sería el M El triángulo y la torre Me han parecido Fabulosos Muy acertados Son Tienen cantidad Para esos ligeritos Pero te pueden llenar Yo lo probaría Y bueno El restaurante está muy bien La verdad es que Por lo general he percibido Un nivel alto Me ha gustado mucho Lo he pasado tan bien Como cuando hice la de San Sebastián Y antes me he hecho un poco el repipi Pero que sepáis Que esto lo estoy grabando Un miércoles Miércoles No, martes Hoy es martes Y el jueves bajo la Rioja Y el sábado grabo En la calle Laurel Es la hora de la comida Espero que no haya mucha gente Así que nada Encantadísimo haceros rutas Por toda España Conocer nuevas ciudades Que seáis fanáticos del canal Y no os perdáis mis aventuras Por España y por el mundo Y por supuesto Que le dais manita A ver este vídeo Para que llegue más gente Y por supuestísimo Igual que te he pedido 8 veces durante el vídeo Que te suscribas Si no lo has hecho Para que crezca esta familia Llamantes de la comida Gracias de corazón Y como es habitual Nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!